Manolito, dame la mano, ven, anda, que ya llegó la hora. ¿La hora de qué, abuela? La hora de bautizarte con manzanilla como rociero salluqueño. Bajo del cielo, que ole bajo del cielo. Bajo del cielo, una paloma blanca, que ole bajo del cielo. Una paloma blanca, bajo del cielo. Bajo del cielo, y en una verde encina, que ole paró su vuelo. Y en una verde encina, paró su vuelo. Y en el rocío, esa blanca paloma. Y en el rocío, esa blanca paloma, que ole, tiene su nido. Te voy a comer, ole mi Julia.